de dos ídolos de la música latinoamericana. ¡Adelante! Pero Alejandro Fernández demandó a Luis Miguel por incumplir acuerdos para hacer una gira. Fíjense ustedes que el año 2015 se acercaron los managers de Luis Miguel y Alejandro Fernández para que ellos iniciaran una gira juntos. Y resulta que... Igual buena la gira. ¿Qué saben que el año... estupenda. Buena. El año 2015 Luis Miguel ya empezó con estas cosas de que como que no cantaba, que salía, ¿no es cierto?, a los escenarios. Yo creo que está bien, acabado el pobre. Que se comió muchos postres. Que se comió otras cosas, pero bueno. Y resulta que lo que acusan los representantes de Alejandro Fernández es que los representantes de Luis Miguel no les hablaron más. Después de llegar a acuerdos y tener todo listo, empezaron a dilatarlo. No, que dejémoslo para el próximo año, que para el próximo mes, que para el próximo... ¿Los representantes tienen más de uno este cabrón? Yo lo digo así, porque generalmente son oficinas. Oficinas que representan. Entonces, yo tengo un edificio de representantes. Es que sobre todo ese nivel de artista, o sea, Luis Miguel realmente es el sol de México. Y Alejandro Fernández también. Entonces, la verdad es que ellos tratan de ponerse de acuerdo, lo llaman y no les contestaban siquiera el teléfono ya al final. Entonces, no les queda otra que demandar a Luis Miguel. Lo que ya vendría a ser, no es la primera demanda que tiene el sol de México, sino que esta es la segunda demanda. Ya el auditorio nacional... Exactamente, del DF, ya lo había demandado por dejarlo votado con algunos conciertos. Ah, sí. Y dicen que no pueda poder presentarse nunca más en el que es el escenario, quizás el escenario más importante de Latinoamérica. Bueno, pero según un evidente del otro día dijo que a Luis Miguel no le quedaba mucho más de vida, así que nunca más, nunca más. No, pero yo lo he visto a Luis Miguel ahora último y se ve bastante mejor que ese año 2015. Al contrario que Alejandro Fernández, no sé si ustedes vieron que hace unos meses salió una foto de él así, muerto. ¿Muerto? ¿Cómo muerto? ¿Cómo ahí? Mira, si lo pueden buscar. Bueno, para el trago. Sí, pues sale aquí muerto. Ah, muerto de curado. Entonces yo creo que hay algo ahí que Luis Miguel dijo, no, mejor no trabajo nada con este cabrito. Oye, incluso te disculpas por esa foto, Alejandro Fernández, de la que tú estabas hablando. ¿Viste? Mira, si ahí lo van a mostrar. Oye, pero espérate, igual mala onda que te saquen una foto con los talleres. ¿A quién le la ha pasado, dices tú? Claro, eso fue mala leche. A lo mejor estaba cansado, se le subió el copete a la cabeza, anda a saber qué. Oye, Ale, pero no habrá quedado solo en un acuerdo de palabra entre manager y cuando yo pensaba eso. Mira, es interesante lo que estás planteando. Oye, qué buena pregunta, Camila, recabarren. Porque no creo que sea tan poco profesional Luis Miguel decir, ¿sabís qué? No, no quiero mejor ahora. Claro. Yo creo que no puede, más que no quiere. Yo creo que Luis Miguel realmente le está pasando. ¿Sabes qué? Yo creo que Luis Miguel emocionalmente está muy afectado desde que le pasó lo que le pasó con su mamá. Él es un tipo que está... O sea, que nunca lo puede asombrar. Que es atormentado. Yo creo que nunca lo podía asombrar. Yo creo que es insuperable. Y es un cabro atormentado, de verdad. Bueno, yo siento que... Y pues si la mamá se le desapareció. Yo siento que lo que tú dices es súper interesante. Porque yo también siento que a veces los managers abusan de los artistas que a veces no están con sus capacidades completas. Son humanos. Lo vimos, lo vimos... Hay algunos que yo sé que no se quieren bajar tampoco de los escenarios. Lo hemos visto con algunos... Como Juan Gabriel. Como Juan Gabriel, como el Puma, Rodríguez. Claro. Que ellos mismos han dicho que ellos se subieron al escenario enfermos y todo, pero porque ellos quisieron...